Hola, hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio aquí en Snippet Tech, otro episodio más, el 101, y vamos a empezar con una nueva temporada. Una nueva temporada donde vamos a hablar de frameworks, librerías, para construir todo un sistema, desde el backing, desde algunos intermediarios, gateways, brokers, hasta llegar al front. Vamos a hablar de qué podrías usar, qué frameworks, qué herramientas, qué productos existen para cada una de estas capas. Así puedes tomar la mejor decisión cuando construyes un sistema. Y entender cada uno de estos productos, servicios, frameworks, que son los más comunes, y son varios, saber un poquito acerca de ellos, saber sus características, saber casos de uso, quién lo usa, y con eso poder tomar la mejor decisión al diseñar y al construir un software o un sistema. Vamos a empezar en los primeros episodios de esta temporada con la parte de backing. La parte de backing es la parte que está como atrás de un sistema. El usuario interactúa en un front, que puede ser web, puede ser móvil, y al final se envían datos, se comparte información, se envían datos para ejecutar funcionalidades. Y esto se hace en un backing. Pero el backing, todo se está ejecutando en una memoria aleatoria, o sea, una memoria RAM. Así que necesitamos persistir información, persistir datos, por si no tenemos la suficiente memoria, o si hay un volcado de memoria, o si se apaga un servidor o el computador, pues los datos persistan y estén almacenados para una consulta inmediata, una transacción, o para consultas posteriores. Así que vamos a hablar en los primeros episodios, este primero de esta temporada, sobre las bases de datos. Y existen dos tipos de bases de datos. Tipos de bases de datos es SQL y no es SQL. Este SQL son bases de datos basados en un modelo relacional. Y este modelo relacional, pues está basado en lógica de predicados, teoría de conjuntos y otras cosas ahí. Si quieres saber más de esto, hay un episodio en los lenguajes de programación, aunque no es un lenguaje de programación, que quede claro, es SQL, sino un lenguaje de consulta. Pero ahí hablo acerca de SQL, hablo acerca de las bases de datos relacionales y toda esta teoría. Así que puedes ir a ese episodio, búscalo, SQL, y ahí vas a entender más este concepto. Hoy vamos a hablar de una base de datos relacional que usa SQL, este estándar. Es la base de datos de código abierto más usada en el mundo. Ya te imaginarás cuál es. Y sí, es esa. Sí, ya sabes. Es MySQL. MySQL o MySQL, como lo quieran llamar, es una base de datos de código abierto, actualmente con licencia GPL, GNU, licencia pública general. Y esta base de datos está instalada, si no estoy mal, en más de, por aquí, más de 6 millones de copias funcionando alrededor del mundo. Y más de 100 millones de descargas. Más de 100 millones de descargas. Así que, es una de las bases de datos más usadas, relacionales, y pues yo me incluyo ahí. ¿Por qué? Porque yo he desarrollado diferentes sistemas usando MySQL como base de datos relacional. En verdad, bueno, sí he usado otras licenciadas, pero la única open source que he usado, existen varias, yo sé, pero la única open source o de código abierto o GPL que he usado es MySQL. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia primero. MySQL fue creado por una empresa llamada MySQL AB, una empresa finlandesa que crea MySQL más o menos en el año 94. Y es el sponsor, el patrocinador de esta base de datos. La libera, creo que por ahí en el año 2000, la libera como open source, código abierto. Y la empresa se encarga de gestionar, administrar, de hacer los cambios necesarios. Y esto no quiere decir que la gente le echa mano a esta base de datos, no. Están escuchando, tienen como un newsletter y correos y demás para escuchar qué necesita, qué cambios, qué mejoras hay que hacer. Y esta empresa se encargaba de hacer eso. Pues además era una empresa y necesitaba dinero y demás como cualquier empresa rentable. Así que construía herramientas, soporte y demás que era lo que vendía. Pero la base de datos como tal es de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que yo la puedo tomar y crear algo a partir de ella. No es que yo pueda agregar cosas a ella. Pero sí podría decirle a esta empresa MySQL AB, decirle, mire, es que podríamos mejorar esto así, asá, asá. Y ellos podrían hacerlo, pero podrían no hacerlo, pero están escuchando eso de la comunidad. MySQL fue adquirida, esta empresa MySQL AB fue adquirida por Sun Microsystem en el año 2008. Sun Microsystem, pues una empresa muy conocida por ser el creador de Java. Así que pues MySQL AB, creo yo, son puras suposiciones porque no conozco su decisión como tal, no conozco los fundadores ni nada. Pero creo que tomaron la decisión de ser adquiridos, pues porque Sun Microsystem, creador de Java u otras herramientas, open source, sistema operativo Solaris y otras cosas, que dijeron, bueno, ellos pueden tener los mismos principios de nosotros. Creo que Sun Microsystem tenía su base de datos, pero no fue muy conocida, relevante. Así que fue, creo que una muy buena adquisición. Pero Sun Microsystem, pues se fue a bancarrota, tuvieron muchos problemas y fue comprada en el año 2010 por Oracle. Y ahí sí se complicó la vaina. ¿Por qué? Porque Oracle, pues Oracle ya es una empresa mucho más comercial, ya, ya ven, más empezaba en vender, en crear productos para la venta, enriquecer, ese tipo de cosas. Y, pues, sin juzgar, no conozco la profundidad de Oracle, pero, pues, eso es lo que uno trata de ver y eso es lo que uno, pues, como que escucha, lee. Entonces, esta empresa y los creadores de MySQL, que era MySQL AB, pues, no estaban de acuerdo con eso, pero, pues, ya no tenían nada que hacer. O sea, Sun Microsystem ya se vendió a Oracle y ya qué hay que hacer. Así que crean, en el año 2009, una base de datos llamada MariaDB. Podríamos ver otro episodio, a ver si hablamos de esta base de datos, qué tan diferencia es. Pero recuerden que MySQL es de código abierto, así que tomaron MySQL, su versión, en ese momento, y empezaron a construir nuevas cosas para que esto siga de, siga el modelo que ellos tenían. ¿Por qué? Pienso yo, pues, Oracle empezó no darle importancia a MySQL. O sea, su modelo de desarrollo, su continuidad de desarrollo, no era el mismo que tenía la empresa de MySQL AB. Y, además, pues, es como extraño, como raro, que yo soy, tengo una base de datos muy fuerte, muy poderosa, como es Oracle, y compro otra base de datos que es muy fuerte a nivel de open source, uno pensaría, pues, este grande va a acabar con esa base de datos para crear un monopolio. Aunque hay muchas otras bases de datos, pero ir creando un imperio mucho más fuerte. Y creo que la empresa MySQL AB, los creadores de MySQL, creyeron esto. Y, de pronto, vieron algunas acciones así. Y, de todos modos, Oracle tomó decisiones también alineadas a esto. Y es que, como es una empresa privada que soporta o que patrocina MySQL, en este caso Oracle, pues, es dueño, tiene el copyright de la mayor parte del código. Y, pues, a partir de ahí, se puede crear doble licenciamiento. Y eso es lo que creó Oracle, creó un licenciamiento público, que es GPL, que eso es difícil de entender, nunca lo he entendido muy bien, pero es GPL. Por una parte, le puedo decir que es open source y que yo lo puedo tomar, pero no puedo comercializar nada con eso. Ahora te explico un poquito. Y creo que es una licencia empresarial y otra licencia GPL. La licencia empresarial, pues, es, listo, te vendo MySQL, pero te doy estas otras herramientas, más te doy otros, más te doy soporte. Y, pues, muchas empresas lo necesitan y lo requieren de esa forma. Muchas empresas necesitan un respaldo, un soporte, además de otras herramientas que te pueden hacer más productivo. Sin embargo, pues, existe la licencia GPL y yo he usado MySQL de esa forma. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú puedes usar la base de tus MySQL y es gratis el uso. Y puedes crear tu propio sistema, software, startup usando MySQL y no pagas por eso. ¿Cuándo deberías pagar? Cuando tomas el código fuente de MySQL y creas un producto a partir de ahí. Ahí deberías pagar. O, si yo construí un sistema y construyo mi sistema, ejemplo, un sistema de historia clínica. Y tengo MySQL y al momento de venderlo, digo, mi paquete, mi software es esto, esta historia clínica con MySQL. No puedes vender de esa forma. O sea, MySQL no lo puedes vender como para agregarle valor a tu producto y decir que ya viene todo incluido. No, simplemente vendes tu historia clínica que se conecta a MySQL u otra base de datos. Puede ser. Y de esa forma no tienes que pagar nada. ¿Ok? Es para dejar claro, porque a veces da confusión de que, ah, no, entonces tengo que pagar ahora porque es hora, colimax. O sea, no se paga y en verdad la ha usado en los últimos, después de que Oracle la adquirió y pues no hemos pagado absolutamente nada por eso. ¿Listo? Eso es un poquito de la historia, un poquito de, de cómo puedes usar la base de datos, ¿no? Esta versión free is community y la otra es la licenciada. Creo que está en la versión 8 en este momento. Y por, ¿y qué características nos brinda MySQL? ¿Por qué se vuelve como tan popular? ¿Y por qué también es tan fuerte esta base de datos? Pues, en sus características, primero empecemos que está escrito en C y C++. Recuerda que si quieres aprender un poquito de C, C++, puedes ver, puedes escuchar los episodios de C, C++. C++, pero MySQL, sí, empezó a ser muy usada porque era muy sencilla. Era, bueno, sigue siendo, dependiendo del motor de base de datos, yo ahora te voy a explicar eso, muy rápida. Sin embargo, cuando empezó, se basaba en un motor de base de datos llamado InnoDB. Ahora te voy a explicar eso. Y, pues, era muy rápida. Y esto fue algo muy como apetecido por los desarrolladores web. Así que MySQL se proliferó por ello. Pero MySQL, pues, da soporte a multiilos a nivel de kernel, gracias a C++. Usa árboles B para búsquedas rápidas. Usa índices, procedimientos almacenados, funciones, triggers. Cosas muy normal, en este momento, pues, en las bases de datos relacionales. También MySQL maneja algo interesante. Una tabla hash de memoria temporal. O sea, guarda consultas y datos en memoria para no ir a disco. Eso también es una estrategia en diferentes bases de datos. Pero MySQL, pues, desde sus inicios ha evolucionado con esta característica. También tiene seguridad. Lo mismo de privilegios, autorización, autenticación. Estas cosas de seguridad típicas, normales, que nos ayudan a poder tener este atributo de calidad. Es una base de datos que, leyendo, pues, está como en que sí y no. ¿En qué sentido? En la característica de escalabilidad. Se dice que puede soportar 50 millones de registros. Normal. Sin embargo, en cualquier base de datos relacional, al tener muchos registros, muchas tablas, esto ya es el modelo relacional y empieza a tener problemas. Así que existen diferentes técnicas y estrategias para mejorar esto. Pero, en algunos artículos leía que MySQL es usado por empresas muy grandes, con muchos datos y tiene muy buen rendimiento. Como otros decían que a veces podría no tener un buen rendimiento. Pero, como te digo, también depende del diseño, depende de otros factores ahí para tomar una mejor decisión. Sin embargo, es una base de datos muy, muy escalable. Usa SQL estándar. Usa, creo que tiene un porcentaje muy alto de cumplir el estándar. Porque, pues, a veces uno se encuentra a bases de datos que no, que hay cositas que no se cumplen bien del estándar. Pero MySQL cumple en un grado muy, muy alto ese estándar. Tiene una cantidad de drivers para diferentes lenguajes de programación. Tiene, puede correr en diferentes plataformas, hasta en sistemas embebidos puede correr MySQL. O sea, puede correr en Mac, puede correr en Linux, en Windows y hasta en sistemas embebidos. Tiene algo que lo hace un poquito diferente e interesante en las transacciones. Que se llama agrupación de transacciones. Y lo que hace es que múltiples transacciones de varias conexiones las agrupa y las ejecuta. Y esto hace que sea mucho más rápido. Es algo que es un diferencial a otras bases de datos relacionales. Y algo también interesante que es diferente a otras bases de datos relacionales. Es que cada tabla puede usar un motor. Un motor o un mecanismo de almacenamiento diferente. Y eso es muy interesante. Cada tabla. Ahora te voy a explicar acerca de esto. El motor como tal. El mecanismo de almacenamiento. Pero recuerda esto. Por cada tabla puede usar algo diferente. ¿Qué quiere decir? Te voy a explicar rápidamente. Es que por cada tabla. Yo puedo decir que esta tabla es un motor para guardar esto como un CSV. O esta tabla la voy a hacer para guardar esto en memoria. O esta tabla sí la voy a guardar con hino de B. Que es para guardarla en disco. O esta para guardarla como archivo. Entonces imagínate que yo pueda tener una base de datos que cada tabla pueda tener un motor de almacenamiento diferente. Esto no es posible en otras bases de datos. Es otra base de datos. Yo puedo decir. Toda esta instancia. No otra instancia. Esta base de datos va a ser con este motor. Que todo se guarda en disco o en memoria o tal cosa. Pero yo puedo aquí en MySQL decir. Esta base de datos. Pero esta tabla va a ser con este motor. Y esta tabla va a ser con este motor. Y en tiempo de ejecución. O sea, muy, muy interesante. Maneja transacciones. Ya te dije algo interesante. La agrupación de transacciones. Y pues también maneja replicación. Backups. Y todo esto que tendría en la base de datos tradicionales. O sea que en verdad le hace una base de datos muy, muy completa. Para hacer una base de datos para la comunidad, GPL, abierta. La hace muy, muy completa. Y por eso es la base de datos relacional open source más usada en el mundo. No sé si es la más usada ni el relacional. No investigué eso. Pero sí open source es la más usada. Ahora, te voy a explicar un poquito de esto, del motor de base de datos. ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza con esta base de datos, yo recuerdo hace muchos años. Pues uno va creando la base de datos. Y cuando crea las tablas le dice qué motor o qué medio o componente o motor o mecanismo de almacenamiento a usar. Y te coloca ahí como una lista. Y aparece varias opciones. Aparece una llamada inodb. Aparece otra llamada myisam. No sé si se pronuncia así. myisam. Inodb. Y aparecen otras ahí. Y tú puedes instalar otras. ¿Qué es esto? A veces tú, cuando uno empieza, uno dice, ah, ¿esto qué coloco? No, inodb porque está default. Listo, lo coloco como inodb. Ya luego uno investigando y se dando cuenta que esto son los motores o, al final, es los componentes. Los componentes que manejan las operaciones SQL. O sea, el componente que maneja esa operación para insertar, para actualizar, para consultar. Y cómo lo hace. Y dónde lo hace. Entonces, cuando definimos eso, estamos definiendo esos componentes. Ahora, ¿qué es interesante de MySQL con esto? Como es open source, tiene como una capa estándar en el cual cualquier otra empresa o desarrollador, desarrolladora de la comunidad, puede desarrollar estos componentes. O este, al final, motor de almacenamiento. Puede desarrollarlo basado en este como API o estándar que nos brinda MySQL. Y por eso es que se ha proliferado o polulan estos motores. En verdad, son muchos. Y empresas grandes han creado diferentes motores de almacenamiento. Empresas y la comunidad. Como ya te he dicho, InnoDB es una que está por default. Y MySQL nació con InnoDB. También creado por una empresa finlandesa que creó este motor de almacenamiento. Que, pues, es un mecanismo de almacenamiento, también de código abierto, que usa el formato de tablas. O sea, guarda los datos en formato de tablas relacional. Usa los principios de ACID, así que lo hace atómico, lo hace transaccional, lo hace con alta disponibilidad. También es muy fuerte en la parte de concurrencia, que es muy importante en las bases de datos. Y algo que hace muy bien InnoDB es que bloquea una fila, la fila que se está modificando, actualizando o insertando, pero las demás las deja desbloqueadas. Así que las lecturas no son bloqueantes. Y esto es importantísimo en una base de datos. Porque es posible, y bueno, y está estadísticamente demostrado que las consultas, hay mucho más consultas que transacciones. Y transacciones cuando se inserta, se actualiza o se elimina. Hay mucho más consultas. Así que si mi tabla, yo no bloqueo solo una fila, sino que lo que hay otra tabla, pues, va a ser mucho más lento esas consultas. Mientras yo estoy actualizando, eliminando o creando un registro, pues, los otros registros están disponibles para ser leídos. Y esto hace que este motor de almacenamiento de InnoDB sea muy, muy, muy fuerte. Y muy adecuado cuando tienes muchas concurrencias, muchas transacciones, pues, es adecuado para eso. Entonces, mira que hay que conocer estos motores para tomar la mejor decisión al crear la tabla. Porque recuerda que te di la característica que MySQL puede, podemos seleccionar por cada tabla el motor de almacenamiento. Ahora, hay algo muy chistoso aquí. Es porque este InnoDB, que fue creado por otra empresa finlandesa, fue comprada por Oracle años antes de comprar Sound Microsystems. O sea que, Oracle, no es que use InnoDB, no sé si lo use. Vamos a tener un invitado de Oracle para hablar sobre la base de datos de Oracle. Pero, podría usarlo, o podría, como ya lo adquirió, pues, podría usar su código fuente para su base de datos. Así que, este gran motor de almacenamiento de MySQL, era de Oracle desde antes. Que fue comprado, que hay que comprar a Sound Microsystems. Ahora, existe otro llamado MySum. MySum, pues, tú también lo puedes seleccionar. Y ese es para más lecturas. No para tanta concurrencia, sino para que es más veloz al hacer las lecturas. Pero, en su concurrencia, no es tan bueno. Entonces, mira que ahí uno empieza, tiene que mirar los diferentes motores de almacenamiento que nos brinda MySQL. MySQL, para tomar la mejor decisión en una tabla, o en todas las tablas. Si yo necesito mucha concurrencia en una tabla, puedo usar InnoDB. Pero, si necesito mucha lectura en una tabla y no tanta concurrencia, puedo usar MyIsum. Y es mucho más rápido. Y así existen varios, pero varios motores. Ejemplo, algunos como CSV. O sea, yo puedo una tabla guardarla como un CSV. Recuerda que ese motor es componentes para ejecutar SQL y la forma como almacena los datos. Así que, puedo usar un motor de CSV. Uno de JSON también existe. Uno de Memory, que puedo guardar eso en memoria. Así es mucho más rápido el acceso. Eso sí, los datos son volátiles ahí. También hay uno de archivos. También hay, bueno, ahí hay varios que puedes ver en la documentación. Entonces, mira lo interesante. Tú puedes instalar esto y decir, listo, esta tabla va a haber muchos, muchos, muchos accesos. Y no es tan importante la información. O sea, que si de pronto se llega a borrar, pues no es tan importante. Así que puedo usarla como Memory. El motor de almacenamiento de Memory. Pero esta otra, al final, necesito interoperar con otro sistema. E interoperar con un archivo. Entonces, también creémoslo como un motor de archivos. Para que lo guarde con un archivo y al final eso lo tenga para poder interoperar o enviarlo a otro sistema. Y no tengo que hacer un programa adicional que tome una tabla y convierta eso en un archivo. Entonces, mira que entendiendo estos motores, leyendo un poco acerca de los motores, puedo tomar la mejor decisión al crear cada una de las tablas. Porque decido cuál es el mejor motor de base de datos. O motor de almacenamiento. Es importante ahí. Ahora, ¿Cuál es muy, pero muy popular? Como te contaba, muy popular porque al principio era muy sencillo, muy rápido. Y fue algo ideal para los desarrolladores de base de datos. Así que se proliferó en este mundo. Y luego se agregan muchas características gracias a la comunidad que le vuelve totalmente robusto para cosas mucho más grandes. Antes esto fue como que, ah, para aplicaciones web pequeñas. Entonces se proliferó. Pero ahora tiene tanta robustez que se puede usar en sistemas muy grandes. Y algo que salió ahí es que se crearon las páginas web con un stack. Y creo que se sigue usando. Que se llama LAMP. Y es Linux, Apache, MySQL y PHP. O sea, que ahí ya existen packs en donde tú descargas. Ya no recuerdo ese momento. Pero lo descargas, lo instalas y ya te trae. Si llamamos, bueno, LAMP y también WAMP, ¿no? Para Windows. Entonces ya simplemente lo descargas, lo instalas. Ya sean Linux en Windows. Windows es ese paquete y ahí ya tiene Apache, tiene MySQL y tiene PHP. Y eso es lo típico stack que se usaba o se puede seguir usando para la creación de aplicaciones web. Y pues el mundo de la web tiene más del 60% con esto, ¿no? Con este stack. Entonces esto proliferó mucho. Además, también hay drivers y se puede acceder con diferentes lenguajes de programación. O sea, con Java, Go, Python, PHP. O sea, muchas de las programaciones pueden acceder. Hay drivers y formas de poder conectarme a MySQL. Así que no hay ningún problema. Existen herramientas adicionales para usar con MySQL y que te hacen mucho más productivo que no solo la línea de comandos. Entonces, ejemplo, uno muy popular y creado por la misma comunidad de MySQL es WordBench. Y WordBench es algo visual que se instala, un programa, en Linux, en Windows, para poder gestionar, crear instancias, crear bases de datos, gestionar toda la base de datos, crear triggers, crear funciones, crear procedimientos, índices. Entonces, todo este tipo de cosas se puede crear con esta herramienta. Y yo recuerdo usar otras. Ejemplo, usé una llamada HADY. HADY también es otra herramienta que permite. O otra llamada TOAD. TOAD también es otra herramienta que me permite, de forma visual, gestionarlo. Y hubo uno muy conocido, yo sé que de pronto lo has usado, porque también lo usé en algún momento, por ahí, en un momento, momento, algo llamado PHP MyAdmin. O MyAdmin, como lo quieran pronunciar. Este ya era que venía de pronto con LAMP. Y lo que me permitía es que, a nivel de ya web, o sea, podría acceder con una URL en cualquier lado. No es como lo otro, es que es una aplicación como de escritorio. Puedo acceder y acceder a gestionar toda la base de datos de MySQL que yo tenga, por medio de este portal, que es PHP MyAdmin. Y así hay cantidad de herramientas libres para gestionar, administrar los servidores, hacer réplicas, hacer backups, hacer clúster y demás de MySQL. Ahora, estas licencias que hablamos de community y empresarial, pues la diferencia es que empresarial te brinda herramientas similares a las que te he contado, pero en una sola para que hagas todo esto y se te hace mucho más sencillo la vida y pues herramientas muy robustas para hacer esto. Réplicas, backups automáticos, hacer clúster, hacer bases de datos espejos, hacer alta disponibilidad usando pasivo activo, activo, activo. Este tipo de arquitecturas, de prácticas, de tácticas, es posible gracias a estas herramientas de una forma sencilla. Y muchas aplicaciones importantes, grandes, muy usadas a nivel mundial, pues usan MySQL. Tanto aplicaciones como empresas. Vemos por aplicaciones. ¿Alguna vez has usado o has escuchado de Joomla? Un CMS. Este sistema Joomla, hace muchos, muchos años, yo no medio recuerdo, pues me permite como rápidamente crear de pronto sistemas web, aplicaciones web, portales, de una forma sencilla, pues usa MySQL. Y por eso, pues más se proliferó. O uno más conocido en la actualidad, que es WordPress. Otro gran framework, herramienta para poder crear portales web, pues usa MySQL. O Drupal igual, ¿no? Así que, existen muchas herramientas que para la web me permite poder crear aplicaciones y usa MySQL. Así que, pues más se prolifera esta base de datos. Y también, y también empresas. O sea, las empresas más grandes usan MySQL. Bueno, hay una página en donde puedo ver el stack. O sea, puedo ver esta MySQL, quién lo usa. Y ahí, estuve viendo que lo usa Airbnb, lo usa Uber, lo usa Twitter, lo usa Google, lo usa Facebook. O sea, todas las, hasta el mismo Amazon lo usa. Todas las empresas grandes, de millones de transacciones, de millones de registros, usan MySQL. Ah, ¿para qué? Ahí sí, hay que investigar mucho más. Lógico que estas aplicaciones tienen múltiples bases de datos. MySQL es una para llevar a cabo una de sus funcionalidades, de sus módulos. Pero aquí lo importante es que usa MySQL en un caso de uso y también en casos que necesiten una base de datos relacional. Como te decía al principio, MySQL tiene más de 6 millones de copias instaladas funcionando en este momento y más de 100 millones de descargas. Así que es impresionante lo que ha llegado, el alcance que ha tenido MySQL. Es lo que te quería contar en este episodio acerca de MySQL, su historia, una base de datos relacional, de código abierto más usada en el mundo, con una historia interesante, con unas características también muy importantes. Esto del motor de almacenamiento es importantísimo y pues que es una base de datos usada por millones de millones de sistemas. Así que espero te haya gustado este episodio, espero compartas, dale like. Recuerda que nos puedes escuchar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast. Ahora ya estamos en varias plataformas, ya ni la recuerdo. Estamos como en 6, 7 plataformas, pero estamos en las más importantes, en Anchor también. Y recuerda que puedes visitar nuestra página de devhack.co y vas a poder tener enlaces para YouTube, para nuestro blog, para talleres que tenemos para que complementes tu crecimiento profesional. Así que nos vemos en otro episodio, espero te haya gustado y recuerda compartir. Chao, chao.